Hola amigos, soy la tía Miriam de Jardín y Fentils a la cuna Miss Travesura y porque nos hacemos falta, te acompaño en casa Hola amigos, esta semana veremos cómo funciona nuestro cuerpo Comenzaremos con la cabeza y en ella podemos encontrar los ojos que nos permiten observar la boca con ella podemos alimentarnos la nariz nos permite oler nuestras orejas nos permiten escuchar el tronco es la parte del cuerpo que conecta todas las otras partes como el brazo tenemos la mano la pierna el pie ¿cómo podemos cuidar nuestro cuerpo? lavándonos las manos con agua y jabón cepillando nuestros dientes revisándolos en el dentista visitando al médico realizando ejercicios alimentándonos bien y saludable ¿cómo podemos trabajar en casa? con los niños y niñas de seis meses en adelante podemos observarlo a través de un espejo en compañía de un adulto podemos hacer masajes en nuestras piernas espalda pecho y pies con los niños y niñas de un año en adelante podemos marcar nuestra silueta luego decorarlas con distintos materiales ¡Gracias! Gracias por ver el video.